Bueno, vamos a ver entonces el inicio a la revisión en esta noche de electrocardiograma. Como pueden ver, les puse una imagen en la parte superior izquierda de una persona realizándole un electrocardiograma. Y como pueden ver ahora, los electrocardiogramas ya se pueden tomar directamente en la computadora, como lo pueden ver ahí. Como lo dijo el doctor una vez, lo moderno ha llegado y llegó para quedarse. Así que ya a veces no es necesario tener la máquina tradicional, sino que ya de las aplicaciones en las computadoras ya reciben directamente la señal de los electrodos. Y se puede ver ya la imagen directamente ahí y ya queda en el expediente. O sea, le puse esa foto para darle un avance a lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a iniciar con un poquito de anatomía y es sobre la que es la conducción eléctrica. Esto no lo hablamos cuando vimos el sistema cardiovascular porque creí que era mejor hablarlo esta noche cuando tocáramos de nuevo lo del electro. Recordemos que las capas del corazón se dividen en tres. La más externa, viniendo de afuera para adentro, es el pericardio, que es el saco o la capa que rodea al corazón. Luego tenemos el miocardio, que es la capa media, el músculo que se contrae. Luego tenemos el endocardio, que es la capa más interna. Entonces, en el miocardio es donde se localiza el sistema eléctrico, el sistema de conducción eléctrica. Entonces, este sistema es responsable por la regulación de la acción que tiene el corazón de bomba. Y también es responsable de la conducción del impulso eléctrico desde la parte superior, en el atrio derecho. Y es este impulso que causa la contracción del músculo. Entonces, este evento en fisiología del corazón se llama depolarización y repolarización. Y esto ocurre cuando los impulsos eléctricos se desarrollan y se movilizan a lo largo del corazón. Entonces, básicamente depolarización y repolarización ya la vamos a ver más adelante. Van a ver ustedes la imagen de qué se trata. Entonces, también vamos a recordar también que el ritmo y la frecuencia del corazón están controladas por unas que se conocen como células de marcapaso o pacemaker cells. Estas son una parte esencial de la conducción, del sistema de conducción. Y es una corriente que se genera en esas células especializadas, que se conocen como células de marcapaso y de ahí a ellas se distribuyen a lo largo del músculo. Entonces, estas células de marcapaso tienen una propiedad muy única, que es que son generadoras de impulsos eléctricos o lo que se conoce como potencial de acción en forma espontánea. Lo que significa que no necesitan ningún aporte del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Ya solitas automáticamente tienen automaticidad y producen el impulso. Entonces, el impulso, como ven acá, las flechas amarillas, el impulso de las células de marcapaso fluye en una sola dirección. No es de ida y vuelta, sino que se moviliza en una sola dirección. Y es la dirección alejándose de las células de marcapaso. Entonces, éstas se conducen a través del sistema especializado y a través del músculo. Entonces, el resultado de todo esto es que el impulso genera una contracción mecánica, donde el corazón se contrae. Y esto también involucra, además de la corriente eléctrica, unos eventos que pasan dentro de las células que involucran también el calcio. Recordemos que el calcio es un ión que también participa en la contracción de la musculatura esquelética, no solamente de la musculatura cardíaca, sino que participa en los dos, musculatura esquelética y musculatura cardíaca. Estas células de marcapaso también, como las ven acá, regulan, ya dijimos, el ritmo, la velocidad con la que se mueve, y la frecuencia y también la fuerza de la contracción. Algunas veces la fuerza de la contracción podría haberse influido por el sistema nervioso autónomo, y esto a través del sistema simpático. Porque cuando el cuerpo se prepara, se recuerdan ustedes, para pelear o huir, que es una característica del sistema simpático, pelear o huir, el cuerpo se prepara para un evento de emergencia, y eso incluye aumentar la frecuencia del corazón, aumentar las respiraciones, aumentar la disponibilidad de glucosa, dilatación de los bronquios, o sea, hay varios eventos, y en cuenta está la frecuencia cardíaca. Acá está el nodo, el nodo SA, este se encuentra en la parte superior, en la cámara superior derecha, que es el atrio, el pecho. Entonces, este seno, seno atrial, se le conoce como el marcapaso, lógico, o marcapaso natural, del cuerpo, del corazón. Entonces, lo que es él, es una, como una pequeña masa de células, que se encuentran en esa zona. Existe otro grupito, también unas células especializadas, de marcapaso, que están un poquito más abajo, siempre en la, en el atrio derecho, solo que están un poquito por arriba del ventrículo, el nodo derecho, y este es el, lo que se conoce como el nodo AB, el nodo atrio ventricular. Pero, el que lleva la batuta, acá, el que lleva la dirección, es el nodo SA. Entonces, la depolarización, que es la contracción, y la repolarización, que es la dilatación, ocurren cuando, cuando los impulsos eléctricos, nacen acá, en el SA, se mueven a los dos atrios, luego se movilizan, en todo el corazón, a través del músculo. Acá podemos ver, que, veamos esto, comienza acá, donde está este círculo rojo. Entonces, en el corazón, la actividad eléctrica, procede de una manera de secuencia, es ordenada, tiene que ser ordenada, porque si no, esto no funciona, en una forma de secuencia. Entonces, la iniciación, del latido cardíaco, comienza acá, donde tengo el puntito rojo, en este momento, en el nodo SA, donde están las células, de marca paso, en el atrio derecho. Entonces, después de que inicia ahí, la onda, de depolarización, se mueve, a los dos atrios. Si ustedes ven acá, el color amarillo, empieza acá, pero se distribuye, a los dos atrios. Acá. Entonces, en ese momento, es que se forma la onda P, en el electro. Coincide, depolarización, de los atrios, onda P. Y eso resulta, en la contracción, de las dos cámaras, superiores, al mismo tiempo. Ahora, el impulso, entonces, después pasa, a través de, un camino, de intranodo, que se conoce, conectando, el nodo SA, con el nodo AB. Entonces, a la llegada, del nodo AB, acá donde tengo, el punto rojo, ahora, el impulso, se detiene, o sea, en lentece, tal vez no se detiene, se en lentece. Eso permite, que se termine, de contraer el atrio. Se enlentece, unos milisegundos. Entonces, esto sucede, antes, de que prosiga, su curso. Luego, el impulso, pasa, del nodo AB, ya estamos aquí, abajo, al, a través del nodo AB, a lo que se conoce, al sistema, de AS, de HIS. Y ya está, vean el color amarillo, que ya se empieza, a colorear acá, la zona del septum. Ahí está el AS de HIS. Entonces, el AS de HIS, tiene dos ramas, derecha e izquierda, dentro del septum, la pared que divide, los ventrículos. Entonces, ahí, también, existen, en esta zona, unas fibras, que se conocen, como sistema, de fibra, de Purkinje, que, son las que llevan, el impulso, a través, de todo, la pared del ventrículo. Y, vámonos para acá. Ustedes ven acá, el color amarillo, ya se está distribuyendo, hacia los lados, y al interior, de los ventrículos. Ahí es donde se dibuja, esta QRS, cuando ya, tenemos, la distribución, en el ventrículo, y se produce, la contracción. ¿Qué nos permite, este sistema? Este sistema, de conducción, es muy especializado. Nos asegura, que los ventrículos, se contraen, si ustedes ven, en forma sincrónica, y esto resulta, en una contracción, que comienza, en la punta, acá. En la, punta, conocida como, apex. Ahí, se contrae, primero, la punta, del corazón. Esto es bien importante, porque así, la sangre, es eyectada, de abajo, para arriba. O sea, el empujón viene, de abajo, para arriba. Y esto asegura, que se, se, se produzca una fuerza, que es la que va a abrir, a las válvulas, aórticas, y pulmonares, que están localizadas, justo aquí, en las bases, del corazón, acá, en la base, entre la unión, atrioventricular, por ahí, están las, las salidas, de sangre, aórtica, y pulmónica, pulmonar. Entonces, eso, eso nos asegura, que existe fuerza, para hacer eso. Lo que ya se produjo, la contracción, ya empieza, la, la repolarización, que es la dilatación, o relajación, y empieza a llenar el ventrículo, nuevamente, de sangre. Ustedes ven, es una manera secuencial, ordenada, que va a una, un evento, detrás del otro. Para verlo de manera, en voltajes, el voltaje inicial, de una, célula, cardíaca, es más o menos, menos 70, menos 65. Entonces, cuando hay unos cambios, en la, membrana, de la célula, membrana celular, y se abren, unas puertas, de iones, y todo eso, de sodio y potasio, primero sodio, entonces, ya se de, la célula, se hace positiva, eso es la depolarización. Y luego, se cierra la sodio, se abre potasio, y ya se convierte, en una, repolarización, nuevamente, negativo, y llega al punto, menos 70. Ese es el evento, fisiológico, de voltajes. Acá está nuevamente, lo que explicamos, dijimos que, todo comienza, en el SA, luego se distribuye, a los dos atrios, llega por un, un sistema, internodal, al nodo AB, se enlentece, esto permite, que se compren, los atrios, pasa, al lado de izquierda, derecho, camina por el septo, y luego, las purquines, esos grandes rasgos, para que lo vean. Acá está otra fotografía, otra, otra imagen, que también dice lo mismo, básicamente. Ahora, vamos a ver esto del, que es el, stroke volume, y la, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, tiene una fórmula, el gasto cardíaco, en inglés, es cardiac output, se abrevia, es CO, y esto, la fórmula dice, stroke volume, o volumen latido, por la frecuencia cardíaca, entonces, el volumen latido, se espera que sea, por cada contracción, que el corazón, se aprieta, mueve, 72 de sangre, por cada latido. Entonces, si multiplicamos el latido, por el número de, de la frecuencia cardíaca, nos sale la cantidad, en el minuto. En este ejemplo, que les pongo acá, yo le puse 75, de frecuencia, y a multiplicar estos dos, salen 5,400, el equivalente, a 5,4 litros, por minuto. El gasto cardíaco, es algo muy, de acción, puede variar, si yo estoy haciendo ejercicio, recuérdense, que el latido, puede llegar a 100, 120, entonces, el gasto, se puede, llegar hasta 9 litros, por minuto, o lo opuesto, si yo estoy sentado, dormido, mi pulso, podría llegar a 55, entonces, ya estamos hablando, que el gasto, podría llegar hasta 4.8, 4.7, es bien, dependiendo de la actividad, harán este cálculo, como prácticas, a ver cuánto le sale, una señora, de 67 años, que tiene, de frecuencia, 86, se lo voy a multiplicar, por, cuánto dijimos, 74, ¿verdad? ¿Cuánto le sale? ¿Alguien quiere hacer, esa multiplicación? Disculpe, me confundí un poquito, pensaba, que iba a ser por 72, 72, oh, perdón, ¿cuál sale? por 72, me sale 4.000, un momentito, 4.000, ay, 4.824, 4.800, ¿Cómo se calcule? Bueno, entonces, podemos decir que, 4.8 litros, ¿verdad? No, disculpe, 6.192, así sí. Ok, ¿cuánto era? 6.000, 6.192. Ok, entonces vamos a dejar, 6.2 litros, para hacer el redondeo, del dígito ahí, entonces, 6.2, 6.19, entonces, recuérdense que, esto es algo que es una, una cantidad fija, y esta es la frecuencia, esto también podría cambiar, en algunas circunstancias, por ejemplo, una persona, que tiene insuficiencia cardíaca, congestiva, probablemente, el volumen latido, ya no es 72, sino que podría ser menos, porque el corazón, la aprieta, o se contrae con menos fuerza, porque está dilatado, el músculo, las, la contracción es más, más débil, entonces, bombea menos, no sé, podría ser, digamos un ejemplo, podría ser 65, ya no es, la misma cantidad, ya 72, pero estas son, circunstancias especiales, para fines prácticos, dejemos la 72, el volumen latido, y el otro cambia, ahora, hablemos un poquito, de, de lo que es, el electrocardiograma, el electrocardiograma, es, también se le conoce, como, IKG, 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 en inglés, entonces, es una herramienta, que se usa, para grabar, la actividad eléctrica, del corazón, eso es, el electrocardiograma, es una, grabación, de la actividad eléctrica, del corazón, para ello necesitamos, electrodos, que, están, codificados por colores, o también por letras, por ejemplo, ya lo vamos a ver, ahí está, los de las, los del tórax, usan la V, acá, y las de las miembros, van a ver ustedes, que tienen la inicial, de donde están puestos, por ejemplo, puede estar, right arm, RA, ahí ya lo vamos a ver, right leg, pierna derecha, entonces, puede ser, código de color, o la letra, para mí, se me hace más fácil, la letra, pero hay gente, que le gusta, memorizarse los colores, vienen codificados, con colores, entonces, el electrodo, son estos, que se colocan, en la superficie, del cuerpo, con pegamento, tienen goma, y miden la actividad, eléctrica, del corazón, las, estas, frecuencias, de alto voltaje, que se producen, en el corazón, las capta, en la piel, y luego, las pasa, a la máquina, entonces, cada deflexión, u onda, que se produce, porque la depolarización, y repolarización, ha sucedido, es lo que se conoce, tiene otro nombre, son cosas, que son lib, son las, las imágenes, entonces, cada deflexión, se va, se logra ver, en el papel, ahora, el electrocardiógrafo, que vemos acá, este es el, el aparato, que amplifica, los impulsos, eléctricos, de alto voltaje, que captan los electrodos, sobre la piel, y produce, una imagen, impresa, cuando se imprime, como este, como este documento, que está acá, este papel, o, la actividad eléctrica, visible en la computadora, como la vieron, la foto al principio, que yo la puse, de las dos maneras, impresa, o visible, en una pantalla, televisión, de una computadora, una laptop, entonces, para hacer un electro, electrocardiograma, necesitamos, los electrodos, que tienen, acá, un poquito de gel conductor, incluido, la, el aparato, y ya, y estos, se conectan, a unos alambres, recuerden que, se necesitan, estos alambres, que van, del electrodo, a la máquina, para que, ahí ya se, se lea, entonces, todo esto, así, y, más o menos, ahí van las cosas, entonces, ese es el electrocardiograma, ahora, vamos a ver también, que, dijimos, los, los electrodos, tienen letras, B1, B2, B3, 4, 5, 6, y los de los miembros, tienen pierna izquierda, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha, esas son las, y aquí está, cómo se coloca, el, la colocación, es la siguiente, primero, tenemos que ubicar, los espacios intercostales, los espacios intercostales, son aquellos espacios, entre dos, costillas, y, en este caso, como ven la imagen, ya les puse números, entre la primera y segunda costilla, está el primer espacio, entre la segunda y la tercera, está el segundo, tercer y cuarta, el tercero, cuarta y quinta, el cuarto, y luego de quinta y sexta, el quinto, vale, para qué nos sirve esto, nos sirve de referencia, ya que, el, uno, se coloca, en el cuarto, espacio intercostal, a la derecha del esternón, y el esternón, es este hueso, que tenemos, enfrente, en el tórax, cuarto espacio intercostal, derecha del esternón, B1, cuarto espacio, a la izquierda, B2, ahora, el, B4, se coloca, en el quinto, espacio intercostal, y la línea clavicular media, acá, de forma imaginaria, hay otra, es una línea, que viene desde la mitad, de la, de la clavícula, todo para abajo, más o menos, pasa a la altura, del pezón, de la mama, entonces, B4, entre B4, y B2, pongo el B3, si ustedes ven el B3, queda sobre el hueso, sobre la costilla, número, 5, luego, el B6, que va a ser, también de referencia, va en el quinto espacio, intercostal, y, la línea, axilar media, luego, lo coloco, y entre el 6, y el 4, pongo el 5, en el mismo quinto espacio, ahí tengo ya los 6, los 6, torácicos, ahora, los, de miembros, estos dijimos, que tienen colores, que la gente, a veces, se los memoriza, de blanco, verde, todo eso, o, pueden utilizarse, las, las letras, acá está, por ejemplo, brazo derecho, pierna derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda, y, hay opciones, aquí, las han puesto, un poquito más arriba, va, ¿por qué puede pasar eso? imagínense, que alguien, esté amputado, y no tiene, esta pierna, entonces, en el muñón, se pone, el otro, ahí, o, si fuera de este lado, igual acá, imagínense, alguien, tiene una amputación, entonces, yo busco, la, la posición, del muñón, residual, que le quedó, a la persona, o si es una amputación, bien alta, va en la región, del toidea, del toidea, son opciones, ahora, vamos a explicar, lo que significan, estas líneas verticales, y horizontales, en el papel, bueno, vamos a ver, el resultado, del electrocardiograma, dijimos, que era una, impresión, de la actividad eléctrica, en un papel, en un papel, que está cuadriculado, usualmente, la velocidad, a la que va el electro, es esta, 25 milímetros, por segundo, esa es la velocidad, estándar, se puede cambiar, si, alguien la puede poner, a 50, 50 milímetros, por segundo, pero esa indicación, se la tiene que dar, el doctor, el internista, o el cardiólogo, porque tiene que haber, un motivo, bien justificado, para cambiar, la velocidad, caso contrario, la máquina, está en automático, lo va a hacer, a 25, entonces, vamos a ver, que el papel, este papel, de gráfica, cuadriculado, tiene líneas, horizontales, y verticales, yo le hice, un close up, acá, de un zoom, al mano de izquierda, tiene líneas, verticales, y horizontales, que dividen, al papel, en cuadros, entonces, tenemos, estos cuadros, grandes, acá, ese fue el zoom, que dice a la izquierda, el cuadro grande, y el cuadro grande, también tiene cuadros, pequeños, entonces, los cuadros, grandes, miden, 5 milímetros, porque, cada, cuadrito, pequeño, de estos, mide 1 milímetro, entonces, 5 para horizontal, y también, 5 vertical, esto mide, el cuadro grande, 5 para arriba, 5 para los lados, milímetros, entonces, la línea horizontal, en el electro, mide, tiempo, moviéndose, de izquierda, a derecha, tiempo, y la línea vertical, hacia arriba, mide, voltaje, o amplitud, esas son las, las medidas, que se van a entender, de los movimientos horizontales, o los movimientos verticales, ahora, cuando se produce, una línea recta, como es acá, esa se conoce, con el término, de línea, isoeléctrica, y es una línea recta, en el trazo, del electrocardiograma, y lo que ilustra, la línea recta, es, un momento, de reposo, de la célula, del miocardio, del músculo, quiere decir, que ahí, no está viendo, ni de polarización, ni repolarización, está en reposo, entonces, la línea recta, y muchas veces, esta línea recta, representa, el comienzo, y el final, del, de un punto, de comienzo, y final, de las cinco líneas mayores, de las ondas, ¿cómo se vería más o menos? va, digamos que viene una línea recta aquí, y luego se hace una P, U, R, S, T, línea isoeléctrica, luego viene otra P, U, R, S, T, línea isoeléctrica, esta línea que queda, entre más o menos, comienzo y final, de ciclos, es la línea isoeléctrica, y quiere decir, que la célula, está en reposo, no está, no está viendo actividad, en ese momento, veamos ahora, lo del voltaje, el voltaje, dijimos que se mide, para arriba, entonces, las máquinas, de electro, siempre tiran un voltaje, de 10 milímetros, y lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver, la máquina cuando comienza, y lo dibuja al lado izquierdo, y van a ver, una imagen así como, lo estoy haciendo yo, como que fuera un edificio, se ve, así un cuadrito, un rectángulo, y está siempre al inicio, esa se llama línea de calibración, y este 10 milímetros, o 10 cajas pequeñas, hacia arriba, porque el voltaje, para que nos sirve esto, nos va a servir, como de referencia, porque más adelante, podemos ver, algunas, ondas R, digamos que se hace un QRS, acá, así un QR, y unos R, son bien altos, así, y después baja para, entonces yo puedo tener una idea, que se pasó, un poco más de la del 10, que está acá a la izquierda, entonces yo digo, con la calibración, puede ser que esté como, si ese es 10, yo puedo estar como a 17, es una idea nomás, porque yo lo tengo que medir después, pero me da una idea, que se está saliendo, de la amplitud, que me tira la máquina, de calibración, ahora hagamos un repaso general, para antes de movernos a otra cosa, dijimos, que las líneas pequeñas, dijimos, los cuadros pequeños, miden un milímetro, y todo el cuadro grande, mide cinco, y que cada, cada cuadrito, cada cuadrito pequeño, de estos, en tiempo es, 0.04 segundos, el cuadro pequeño, y los cinco, 0.2, el cuadro grande, mide, en tiempo, 0.2, el voltaje para arriba, dijimos que era un milímetro, de, de medida, el equivalente a 0.1 minivolt, y diez, un minivolt, ya tenemos, diez para arriba, un minivolt, un solo cuadrito pequeño, 0.1 minivolt, en el tiempo, un cuadrito pequeño, 0.2, no, 0.04, y el cuadro grande, 0.2, que significa eso, que vamos a retroceder, que si yo pongo cinco, cuadros, grandes, es un segundo, cinco cuadros grandes, es un segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, un segundo, nuevamente veamos, que, una, una grabada, que haga el electrocardiograma, típica, presenta las cinco ondas, principales, acá tenemos, veámoslas, la onda P, que corresponde a la depolarización, del atrio, o contracción del atrio, luego tenemos, la QRS, que corresponde a la depolarización, del ventrículo, y luego tenemos la onda P, que corresponde a la repolarización, del ventrículo, esas son las cinco, principales ondas, P, QRS, T, ahora bien, si ustedes ven, hay unas de color verde, que son estos, algunos son segmentos, o intervalos, este intervalo, es muy importante, el PR, que es el PR, el PR representa, el tiempo que se tarda, el impulso, desde que sale del SA, recordemos que el SA, es el comienzo de la P, hasta que llega al ventrículo, que es el AR, que ya entró, recuerden que la, la QRS, se dibuja, cuando el impulso, se va moviendo, más o menos, donde estoy haciendo yo, la marca acá, que se está, cuando ya anda por ahí, me hace este dibujo, entonces, el intervalo PR, significa, cuánto se tarda, entre acá, el inicio, que salió, hasta que llegó el ventrículo, cuando hay bloqueos, ese PR, es bien largo, porque se tarda más, recuerden que si hay bloqueos, va a pasar, pero, buscan vías alternas, el impulso, que va a pasar, va a pasar, a menos que sea un bloqueo completo, y se ven unas imágenes, ya bien características, pero si son bloqueos, de menor grado, se ven prolongados, los PR, ahora, el segmento ST, es cuando se, contrae el ventrículo, y comienza la relajación, este es el otro segmento importante, acá están algunas cosas, todos ellos, tienen medidas, promedio, por ejemplo, la onda P, tiene una medida aproximada, de 0.10 segundos, cuando el latro dijimos, se contrae, el QRS, casi siempre, bien angosto, y, mide aproximadamente, menos de 0.12, que sería el equivalente, a ser menos de 3, cuadros pequeños, y si lo ven acá, ustedes van a ver, que este, por ejemplo, lo cumple, porque, mide, dos, no, perdón, uno y medio, quiere decir, que mide como, 0.6, 0.7, está bien, el QRS, tiene que ser angosto, siempre, angosto, cada uno de ellos, tiene una medida estándar, y acá lo vemos otra vez, viene una línea isoeléctrica, que se llama, en B plano, P, Q, R, S, T, vamos a ver, lo de la, lo de, como, que es lo de, lo de tomar un electro, que se hace, básicamente, se presenta igual, el asistente médico, y le, le pide al paciente, se identifique, nombre, lo mismo que lo otro, nombre, apellido, fecha de nacimiento, le explica el procedimiento, de una forma sencilla, pregunta al paciente, si tiene algún, o una pregunta, o preocupación, y luego, recuerde también, que hay que obtener, un consent verbal, porque se le va a colocar, electrodos en el pecho, pues, imagínese a una mujer, se le pide, un consentimiento, de forma verbal, luego, ya, se procede, a prepararla al paciente, el paciente, casi siempre puede estar, en una posición, semifowler, que es una, posición de respaldo, más o menos, a 45 grados, una posición, bien cómoda, para los pacientes, y ya se procede, a colocarle, los electrodos, ya vamos a poner un video, para que lo vean, como se hace, y al final, lo que dijo el doctor, antes de comenzar, la reunión de hoy, que siempre es bueno, revisar, antes de quitar, los electrodos, si el electrocanograma, está bien, está bien tomado, y para eso, se revisan, que no existan artefacts, y los artefactos, son, ya los vamos a ver, son algunas líneas, que se producen, en forma errónea, y, que no están relacionadas, a la actividad eléctrica, del corazón, pero, podrían interferir, con, el electro, como se dibuja la onda, entonces, no está relacionada, a la actividad eléctrica, pero nos pueden dar, una falsa imagen, una imagen de duda, que algo está pasando, y tal vez, es un, un artefacto, si hay un artefacto, lo ideal es, corregir el artefacto, porque se produjo, y luego, tomar otro electro, más fácil tomar otro electro, que quitar todo, y después me doy cuenta, que no está bien puesto, y volverle a poner, todos, otra vez los 10, que ya quite, entonces, hay que revisar bien, la calidad, del electro, tiene que estar bien hecho, con calidad, quiere decir, que no hay artefactos, otra cosa es, y ahí se lo pongo en rojo, nunca interpretar, hoy discutir, el trazo, con el paciente, bajo ningún, punto de vista, que está bien, todo se ve bien, no, o poner cada día, de asustado, de que salió algo mal, tampoco, o sea, ni decir, que está bien, ni que está mal, aunque el paciente, le diga, que tal, como salió, y el médico, le va a dar, en la explicación, ya va a venir, ninguna, porque se puede malinterpretar, cualquier comentario, que uno le dé, por ayudar, puede provocar, una, una falsa expectativa, en el paciente, entonces, no hay que hacerlo, bueno, entonces, veamos, el, 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 video del electro, para que vean, como lo toma, esta, este video, bien educativo, van a ver, y lo voy a detener, en algún momento, cuando haya al final, voy a detener, para que les voy a mostrar, las, las líneas de calibración, y las velocidades, así que, vamos a, a dejar de compartir, un momentito, y vamos a poner, el, el video, vamos a ver, ¿Pueden ver la imagen? Sí. Sí, ok, ahorita les doy, entonces, play, y el, vaya el audio. Hi there, I'm David, I'm one of the medical students, thanks for coming in today, can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 13th of December, 1989. Ok, James, I'd like to do an ECG today, it's an electrical tracing of your heart, it's going to put some sticky pads on your chest, arms and legs, and measuring the electrical activity of your heart, would that be ok? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off, and just lie down on the couch for me, is that ok? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Ok, I'm just going to start by feeling on your chest, to work out where to put these leads, ok? That's what I'm doing, I'm just going to place some sticky pads on. Looking in the case, if anyies may or she may have announced Richie, if anyies may beenällt, I'm just going to place them sticky pads on. Why are you there? To be serious, it's a big step while you're using talking no συν NFC to try to beneath the Horse lie and screw those two bits, on top of this slide as well. ¡Suscríbete al canal! I'm just going to put some sticky pads on your wrist and on your ankles as well. I'm just going to put some sticky pads on your wrist and on your ankles as well. I'm just going to put some sticky pads on your wrist and on your ankles as well. I'm just going to take the leads off. Okay. Okay. Bueno, vamos a hacer un poquito de análisis de este video. Vieron que comienza, vamos a empezar acá. Él, lo que dijimos antes de tener contacto con un paciente y después él se coloca al cogel. Sí, veamos lo que hace bien. Sí, lo hace. Hola, soy David, soy uno de los estudiantes médicos. Se presenta. Just confirmar tu nombre y date de birth. Sí, es James Alexander, 13 de diciembre de 1989. Okay, James, I'd like to do an ECG today. Explica fácil y al paciente. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Y ahí un consentimiento oral. I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. ¿Is that okay? Yeah. Good. ¿Estás comfortable where you are? Yes, I am. ¿Tienes algún pain en tu chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these There we go. Los espacios intercostales. Paremos acá. Veamos. Estos son los puntos de referencia que habíamos dicho con este paciente. Veamos, acá vamos a poner una pausa breve. I'm just going to place some sticky pads on your chest. Ahí. Pero se me va siempre esto. Ahí estamos. Vamos a ver que el cuarto espacio intercostal derecha le está el nombre 1. Cuarto espacio intercostal izquierda B2. Lo tenemos en la línea clavicular media. Quinto espacio B3. B4, perdón, acá. Entre B4 y B2. B3. B6, línea axilar media y quinto. Y entre el 6 y el 4, el B5. Ahí. Bien. I'm just going to place some sticky pads on. Ahora, vámonos para la, un poquito al final. Parémoslo ahí. Vean esta línea que les dije al cuadrito este rectangular. Esta línea que se ve acá es la calibración de la máquina. Son 10 milímetros hacia arriba. El equivalente a un mini bolt. Esa es la calibración que la máquina tira en automático. Luego, tenemos también la velocidad a la que va. 25 milímetros por segundo. Eso es la máquina lo da para que esté visible. 10 milímetros, lo que dijimos. El mini bolt acá. Luego, otra cosa que se ve en este video es que los electros actualmente ya tienen una programación de detectar anomalías. Ya hay un algoritmo que los hace detectar anomalías y regular el ritmo, el pulso, todo eso. Entonces, ya algunos vienen con la lectura ahí. Por ejemplo, aquí dice ritmo normal, sinusal, sinus rhythm, normal. Aquí sí que está bien todo. El P, QRS, el T, se forma normal, distancia. Ya la máquina casi que le da ahí el diagnóstico. Otras veces también va a ser responsabilidad de ustedes, dependiendo qué máquina utilicen, que tienen que poner de ustedes el nombre. Especialmente si es una máquina de electro como la que está usando el video. No la de la computadora, la de la laptop. Acá sí tendrían que probablemente ustedes digital el nombre. La fecha de nacimiento y algunos datos que sean que llenarse. La fecha probablemente ya salga en automático en la máquina. Acá está la fecha, la hora. Y también la máquina da algunas medidas. Por ejemplo, acá dice 77 latidos por minuto. Da algunas medidas de la PR. Ahí dice, creo que dice 0.16 segundos. Y vamos a ver, también da el eje. A muchos, a muchos cardiólogos e internistas les gusta saber el eje del corazón. Y el eje sale en base a la punta del ápex. Y eso le dice, si el eje se mueve, quiere decir que el corazón también se ha movido por alguna razón. Está dilatado o cualquier, tiene su significado el valor del eje. Pero eso es más del cardiólogo. Pero acá en las máquinas lo dice. Entonces si ustedes ven. Ya está casi, si uno se ve tentado a decirle al paciente. Le da la información. Y luego ya él se está retirando los electrodos. Solo que en este video, por ser un video solamente de cómo se hace el electro. La persona no revisa si hay artefact. Pero si en el caso de que se viera que no hay un artefact. Ya se da por concluido el estudio. Entonces si ven que es un paso. Bien rápido. Que puede dar. Tal vez unos de principio a fin. Podría ser que el estar de 5 minutos. 5 a 7 minutos. De principio a fin. O sea no es nada. Nada del otro mundo. Vamos ahora. A regresar. Con la de las artefacts. Regretemos los artefacts. Que son. Bueno. Nuestra siguiente. Evaluación sería el artefact. ¿Por qué es importante el artefact? Porque eso depende. Que el paciente. Ya se puede. Retirarsele los electrodos. Y él ya se empieza a poner su ropa de regreso. Si se tuvo que quitar la camiseta y todo eso. Entonces. ¿Qué es el artefact? Son líneas erróneas. Que no forman parte de la conducción eléctrica al corazón. Pero me puede interferir a mí. Con la interpretación del electro. Veamos qué puede. Qué puede pasar. ¿Qué tipo hay? Por ejemplo. Tenemos esta de la izquierda. Que se llama. Una línea. Wandering Baseline. Quiere decir. Que la línea. En vez de ir en una. Guardar una. Una referencia. Una referencia. Así en horizontal. Como debería ser lo correcto. Sobre esta horizontal. Debería ir haciéndolas. Lo que yo espero que haga. Acá no. Se ve que. Es una línea que va. Como que se mueve. Eso quiere decir. Que se mueve. Si usted ve acá. Va para abajo. Luego va para arriba. O sea. Eso es. Se puede interpretar como un artefact. Que me puede dar eso. Aquí están las causas. No prepare bien la piel. Recuerde que hay personas que se echan crema en la piel. Algún tipo de crema. No hace bien el contacto. El electrodo. El electrodo se puede desprender. Personas que tienen. Hombres que tienen mucho. Veo en pecho. Entonces no me hace contacto bien el electrodo. Con la piel. Muchas veces. Hay que preparar la piel. En algunos casos. Va a tener que todavía. Hasta rasurarle. Con una rasuradora. Para que sea bien. Entonces hay que evaluarlo. Colocación del electrodo. De forma inapropiada. Interferencia somática. Quiere decir. Que la persona. Se puede estar moviendo. Se movió. Siempre. Vieron. En el video. Él le dijo. Que pusiera sus brazos. A la par del cuerpo. Que no se moviera. Se pide que no se muevan. Por eso mismo. Por la interferencia. Somática. Ya que. El. El. La luz. La. 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 La máquina. Podría captar. Movimientos. Hasta de respiraciones. Profus. Profundas. Ya que se vio la causa. Y se resuelve. Acá está. Reparo la piel. Reaplico el electrodo. Le ayudo al paciente a relajarse. Si es una condición de nervios. O tiene frío. Se le da un tiempo. Unos minutos. Que se calme. Si es una condición más. Obvia. Como podría ser una enfermedad de parque. Entonces espera que pase el movimiento. El tremor. Luego reposiciono el entrono. Y ya. Repito. Que puede pasar también como artefacto. Una línea plana. Si ustedes ven aquí se ve un trazo. Y luego una línea plana. Recuerden que la línea plana podría ser esto. El paciente me hizo un paro. En el peor de los casos. Pero si me está viendo. Hablando con él. Obviamente no es esto. Entonces van a evaluar en base a la realidad que tienen frente a ustedes. Puede ser que se le destrabaron los alambres. Que se destrabó. Que la máquina falló. Entonces todo eso yo reviso. Y en base a eso soluciono. Reposiciono en los alambres. Los cables. Si hay un alambre roto. Lo cambio. Puedo reemplazarlo. Ya si esto. Si es lo último. Obviamente es una situación ya de emergencia. Ya significaría CPR. Reviso pulso. Todo eso ya. Un poquito un caso ya más. Más grande. Otras cosas son. Que pueden haber como marcas. Que le dicen. Spikes pequeños. Como puntas. De forma uniforme. Así como que fuera. Seguido. Seguido. Que puede ser. Interferencia somática otra vez. Electrodos mal puestos. No hay. Polo tierra. Recuerden que el polo tierra. Lo hace. La pieza derecha. Railway. Y es el color verde. Hay que ver que esté bien posicionado. En la prisa. Muchas veces se puede poner un electrodo. Que no es ahí donde va. Especialmente. En los miembros. Hay que tener cuidado. Leer bien. RL. En la pieza derecha. No RL. Y lo pongo en el brazo izquierdo. Son detallitos. Que hay que ponerle atención. Electrodos sucios. Resuelvo el problema. Reseteo el sistema. Lo apago y lo enciendo. Reaplico los electrodos. Veo que el polo tierra. Se colocó bien. Limpio. Y ya. Repito. Si con eso. Se resuelve. Esto de los small spikes. Eso era. Luego también me pueden dar. Puntas grandes. Erráticas. Erráticas. Hay que decir. Desordenadas. Entonces. En este caso. También puede ser. El electrodo se me desprendió. Uno. Deferencia somática. Otra vez. Está temblando. Tiene frío. Está nervioso. Cualquier causa. Que pueda hacer. Que el paciente. Tiemble. Entonces. ¿Qué pasa ahí? Lo calmo. Lo relajo. Espero que el tremor. Pase. Reaplico el electrodo. Si es necesario. Cambio el electrodo. Lo que sea. Que tenga que hacerse. Y ya se hace de nuevo. Entonces. Si ven ustedes. Los artifacts. Hay que verificar esto. Antes de quitar el electrodo. Porque si no. Tendrían que abrir. Otro. Otro set de electrodo. Nuevo. Y para una clínica. Eso creo que no. No les conviene. Estar usando electrodo. Como dicen. Innecesario. Porque ya. Tenía. Los 10 puestos. Y lo quité. Y no me fijé. Que había un artefact. Y me dice el doctor. No. Tiene que repetirlo. Porque eso no. No sirve. Entonces. Siempre hay que verificarlo bien. Algunas veces. Y yo lo he visto. Algunos asistentes médicos. Van. Porque el doctor. Anda por ahí. En los pasillos. Y si es la máquina. La laptop. Se lo enseñan. Y él le dice. Oh. Si está todo bien. Antes de quitar los electrodos. Ahí se están. Como que dicen. Curando en salud. Más que si se puede llevar el papel. O en la laptop. Usted va. Se lo enseña. Y él le dice. No. Todo es todo bien. Entonces ya. Punto y final. Ya se quita todo. Ya. Se da por terminado. El electrocardiograma. Ahora bien. En algunos casos. La ubicación de un artefact. Me puede dar más o menos la idea. Por donde puede estar el problema. Veamos este electro acá. Miren de nuevo. Acá está. Es la calibración que les dije. Dos cuadros grandes. Diez milímetros. Un mini volt. Calibración. Siempre sale al lado izquierdo de las hojas. Al lado izquierdo. Ahora. En este electro que ustedes tienen frente a ustedes. Se ven unas. Que se podrían catalogar como acá son. Small spikes. Ve. Small spikes. Y esta. Spice grande. Large spikes. En algunos sitios. En algunos sitios. No en todo. ¿A dónde está el problema ahí? ¿Dónde lo veo? Vaya. Por ejemplo. La lead 3 y 1. Me están dando lectura de artefact. El 2 no. Ese se ve bien. Entonces. Veamos por dónde puede estar la cosa. Veamos bien. El electrodo 2. Que es este que está acá. El electrodo 2 es un bipolar. Acá está. Entonces. Los bipolares significa que tienen dos extremos. El. Donde inicia la onda. Que es negativo. Y donde finaliza. Que es opositivo. Por ejemplo. El electrodo 2. El electrodo. Este tiene su negativo. En el lado derecho. Superior. Digamos. Brazo o hombro. Acá. Ese. Estamos bien. El positivo lo tiene en la pierna izquierda. Acá. Que tiene de común. El 3 y el 1. Que son. Donde me están dando el problema. Va. Entonces. El 3. Acá. El 3. Tiene el negativo. Donde comienza. Supuestamente. La onda bipolar. En el lado izquierdo superior. Y. El 1. Tiene. Su polo. Positivo. En la parte. Superior izquierda. Entonces. Más o menos. Ahí se me enciende la luz. Que. El. El 1. Y el 3. Comparten. Un electrodo. Que es el. Del brazo izquierdo. Entonces. Ahí donde voy yo a revisar. Si es necesario. Preparo la piel. Cambio el electrodo. Lo reemplazo por uno nuevo. Dependiendo. Y repito. El. El electrocardiograma. Si al repetirlo. Se me resolvió todo esto. Que estaba viendo. Entonces. Ahí está. Resuelto. El artefacto. Si acaso. No. Quieren tomar ustedes. Las decisiones. De decir. Entonces. Llévenle el papel. O la. Al laptop. A. Al médico. Yo lo he visto hacer. Muchas veces. Médico. Asistente médico. Llega donde el doctor. Y dice. Este es el electrodo. De fulano. Ya. 3. 4. Segundo. Lo veía. Está todo bien. Por lo menos. Está todo bien. En las ondas. Entonces. Se puede retener. Los electrodo. Es una manera. De resolver el problema. Y. Ya. Ustedes. Pueden retirar. Y el paciente. Ya queda. Listo. Para ser revaluado. Entonces. Esa. Esa sería una forma. De. De resolver el caso. Bueno. Creo que. Si quieren. Hacemos una pausa. Ahora. Y al venir. Hablamos del holter. Y ya. De las. De las patologías. Que vamos a ver. Ok. Profesor. Sí. Muy bien. Regresamos a las 8. Y 15. Ok. Está bien doctor. Perfecto. Gracias profesor. Perfecto. Gracias. 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 Bueno. Vamos a continuar hablando sobre lo que es el Holter, que es una, también un instrumento de diagnóstico. Entonces, como con cualquier tipo de monitoreo de electrocalograma ambulatorio, el principal objetivo del Holter es que se analice la actividad eléctrica afuera de la clínica o del hospital. Esto es en forma ambulatoria. Una persona regresa a sus actividades normales, rutinarias, pero, llevando el holter adherido al cuerpo. Entonces, cuando una persona tiene un Holter, ellos lo usan durante uno o dos días, dependiendo, hay Holter de 24, hay otros de 48 horas. Ahora, durante este tiempo, el Holter está grabando y posteriormente se analiza el resultado en busca de cualquier arritmia cardíaca que haya ocurrido durante el periodo en que el Holter estuvo en el cuerpo, o ha adherido al cuerpo. Entonces, se buscan signos de isquemia cardíaca. Ese es el propósito del Holter. Entonces, es un estudio muy efectivo en cuanto a diagnóstico de arritmias cardíacas, ya que se anda suficientemente largo el tiempo como para que si algo sucede, sea captado en ese tiempo, sea captado en ese tiempo. El examen es muy seguro, es indoloro, no causa ningún dolor a la persona, y la incomodidad es muy poca, ya que ahora los Holters son pequeños, no son como antes, que era más difícil andar. Ahora no son, son pequeños, del tamaño de una, del tamaño como que fuera de estas cajitas de naipes, de poker, o sea, son cosas muy pequeñitas. Vamos a hablar un poquito, ¿qué va a pasar durante el examen? Entonces, recordemos que el Holter consiste, este es un dibujo, no es una fotografía, para que vean que, para ahí se ven los detalles del Holter. El Holter consiste en llevar puestos electrodos que son del mismo tamaño, o en algunos casos, son un poquito más pequeños, que los que se usan en el electrocardiograma convencional. También se adhieren a la piel a través de un pegamento y tienen un gel conductor agregado al electrodo. Posteriormente, se le conecta un pequeño cable, como se hacía, como se hace con el electrodo del electro, y el cable se coloca posteriormente en la máquina del electro, del Holter. Entonces, el aparato en ese momento ya se enciende y ya queda grabando. Entonces, se puede usar alrededor del cuello, como lo anda este dibujo, o también se puede llevar en el cinturón, acá del pantalón. Y los electrodos, los alambres y el aparatito, que son pequeños, se pueden ocultar bajo la ropa, y muchas veces la gente lo anda y uno ni cuenta, se da. No se ven, no son así, que se va a ver abultada la camisa, y nos pasan como desapercibidos y la persona anda haciendo sus cosas normales. Al final del examen, los electrodos y los alambres se remueven y el aparatito de Holter se regresa a la clínica para su respectivo análisis. Eso es durante el examen. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tener presente del Holter? Bueno, durante el examen también hay que seguir una rutina normal. No porque tiene el Holter, va a dejar de hacer su rutina del día a día. Todo normal, con dos excepciones. La primera, hay que mantener el Holter, este aparatito, seco, que no se vaya a mojar. Eso implica que usted no se puede tomar un baño, una ducha, no se puede. No se puede ir a bañar, no se puede meter a un sauna. Todo eso está contraindicado durante el Holter. También no hay que mojarse la parte del pecho. Póngale que si alguien tiene, una mujer tiene que ir a hacerse su, prepararse su cabello y le lava. Ahí sí, le pueden lavar su pelo, la cabeza. ¿Por qué? Acuérdense que el Holter está acá. Ahora, no hay que mojarse la parte del tórax, donde está el Holter, y los electrodos. Segundo, otra cosa que hay que tener en mente con el Holter, que se va a apuntar las actividades del día en una libretita, como que fuera un diario. Todo lo que usted hace, pero no hay que apuntarlo todo tampoco. Todo lo que hace cuando sucedió algo cardíaco, para que después el doctor pueda cruzar la información con lo que usted estaba haciendo y los síntomas que usted escribió. Por ejemplo, a cierta hora del día, usted tuvo un mareo. Digamos que fuera en este momento, 8 y 20 minutos, 25, mareo. Palpitaciones a las 10 de la noche, 10 de la noche, palpitaciones. Como un desmayo casi, que vio que le paró las luces, 1 de la mañana, me mareé y casi me caigo. O sea, dolor de pecho a las 5 de la mañana, también lo apunta. Falta de aire a tal hora. ¿Por qué? Porque esa información que da el tiempo preciso en el que usted experimenta un síntoma, va a ser comparado después con lo que el Holter dé en la lectura. Acuérdense que el Holter da fecha y hora de los hallazgos y se pueden cruzar la información con lo que usted escribió. Entonces, el aparato de Holter graba en una 24, 48 horas que se usa en el, usado así en el pecho. Puede grabar de 100 mil a 120 mil latidos, imagínense. Entonces, si algo sucedió y usted lo escribió, casi seguro que no se va a escapar. Se va en algún, se va a cruzar la información y se logra detectar. Entonces, ahí el doctor va a descifrar de qué se trató. De un flúter atrial, de una fibrilación ventricular, de una, bueno, lo que haya sido lo que sucedió, taquicardia ventricular. Ahí va a salir y ya. ¿Por qué es esto? Porque una vez el cardiólogo o internista interpreten esto, ya es para dar un tratamiento, ya se hace bien dirigido. Acá les pongo también un ejemplo de qué se puede hacer. 7 a.m., tomó su medicina, nada. Siete y media, desayuno, nada. 8 a.m., manejando el trabajo. O el corazón se aceleró. 9 a.m., reunión con el jefe, corazón se aceleró. Y así, si eso lo entrega, entrega el holter y luego cuando el doctor lo analice, ya usted lleva su diario. El procedimiento es igual, casi parecido al del electro. Identificar al paciente, nombre y apellido, fecha de nacimiento, explicarle el procedimiento, instruirle qué va a hacer, qué no va a hacer, que no se puede bañar, que no se puede mojar el holter, que no se puede mojar el pecho. Bueno, ya luego ya se prepara el equipo, se limpia el área del pecho, se colocan los electrodos, se conectan los alambres, se enciende el holter. Otra cosa que hay que ver, que la unidad tenga batería para las 24 horas, porque imagínense, no se cargó la batería del holter y a las 12 horas se apaga. Y lo que iba a grabar, que tenía más valor, fue a las 13 horas. Entonces, eso tiene que estar cargado al 100% para que dure el tiempo que va a durar el holter. Luego, ya se conecta, se le indica el inicio y ya el paciente se va a su casa, hacer lo que iba a hacer, todo normal y todo eso. Ahora bien, cuando ya llega la hora de regresar, ya regresa a la clínica, el asistente médico se prepara nuevamente y luego ya se retira la unidad de holter y se manda ya para análisis. Entonces, si va a haber un resultado, el médico se va a comunicar con el paciente. Entonces, eso es el holter, a grandes rasgos. Ahora, entremos ahora en los datos de cómo leer un electro, ya que es la parte de análisis y vamos a ver algunas patologías de interés para el examen. Ahora, veamos los cinco pasos de analizar el electro. Entonces, tenemos un análisis que hay que hacerlo de manera ordenada, o sea, para que se haga así. El primero es la frecuencia cardíaca. Luego está el ritmo, la onda P, complejo QRS, el intervalo PR, en ese orden. Ahora, veamos lo de la frecuencia cardíaca. ¿Qué consideramos normal? De 60 a 100, normal. De 100, 101, ya es taquicardia. Abajo de 60, 59, ya es bradicardia, lento. Entonces, esos son los tres parámetros. Normal, el rango y menos de 60 bradicardia más de 100 taquicardia. Ahora, veamos los métodos para medir la frecuencia. O sea, cuántos latidos por minuto. Tenemos tres. Tenemos el de los seis segundos. Es fácil, rápido, pero tal vez no sea el más exacto. Pero es rápido. Lo que se hace a esto es que en seis segundos de tiempo se cuentan las los R's, estas piquitos que se ve acá. Y se multiplica por 10. Entonces, habíamos dicho que cinco de estos eran un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y hay un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos segundos. Y aquí en la marca. O sea, quiere decir que aquí entre marca negra y marca negra y tres segundos. Aquí hay seis segundos. Entonces, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por diez, cincuenta. Entonces, tenemos cincuenta latidos por minuto. Radicardia. Ahorita, recuérdense que no está diciendo usted nada más que ritmo. No nos estamos fijando en la onda P, la QRS, cómo está, si se ve bien. No. La frecuencia. Cincuenta. El otro método, el de la secuencia. Lo que se hace es, se va a determinar el punto de inicio y punto final. Lo que se determina son, otra vez, las R's. Lo que se conoce como intervalo RR. Que va de R a R. Este inicio, este fin. Ahora, ya están los valores puestos. Esto no se puede cambiar. Entonces, después del punto de inicio, el primer corte entre dos cajas grandes. Ahí es una marca. Ahí pongo mi primer valor. Trescientos. La segunda marca, ciento cincuenta. Tercera, cien. Setenta y cinco. Siguiente marca, sesenta. Siguiente cincuenta. Y si tuviera que seguir, póngale que tuviera que seguir cuarenta y cinco. Pero aquí queda no nos. No hay que disponerlo porque no hay nada después de esto. Me quedo aquí. Entonces, quiere decir que la punta final de la R termina un poquito antes de llegar a cincuenta. Yo le puedo poner el valor ahí. Cincuenta y uno, digamos. Porque está entre la acá. Cincuenta y uno. Nuevamente. Radicardia. No estoy diciendo nada de la onda PQRS. Nada. Solamente conté la frecuencia. Cincuenta y uno. El otro método, ¿cuál es? El que se conoce como el método de mil quinientos. Acá lo que hago es cuento cuadros pequeños entre dos R consecutivas. Lo mismo. Delimito la R de inicio y la R final. Luego cuento los cuadros pequeños entre las dos. Entonces, ya dijimos que cada cuadro grande tiene cinco. Aquí hay cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Pero que también acá la R no llega hasta el treinta, sino que un poquito antes. Entonces, pues yo que son veintinueve. Veintinueve treinta. Cuadros pequeños. Entonces, hago la división. Mil quinientos entre treinta. Cincuenta, nuevamente. Si ustedes ven, los tres salieron bradicardias. Cincuenta me salió ese. Bueno. Entonces, ahí tenemos ya los tres métodos. Métodos de los seis segundos. Es rápido, pero no es muy exacto. El de los trescientos, cincuenta, ciento cincuenta. Sí, la secuencia. Que también es bastante rápido y es más exacto. Y el más exacto de todos es el del mil quinientos. Lo único que se pide en este es que el ritmo sea regular. Determina mejor el valor cuando el ritmo es regular. El de los mil quinientos. Es más exacto cuando el ritmo es regular. Ahí tenemos los tres métodos de frecuencia. Ahora, en el ritmo. ¿Cómo lo hago? También veo. Voy a medir entre dos R consecutivas. Acá está una R. Aquí está otra. Ahora, para esto yo me auxilio de una regla pequeña o de un cáliper o un compás como este. Realmente lo que yo quiero saber es que las distancias si son iguales o no entre las R. Entonces, mido de aquí para acá, de aquí para acá. Ahí voy midiendo y veo si son iguales. Entonces, el ritmo o regularidad que se llama también, al medir las R, lo que yo estoy midiendo es ritmo ventricular. Porque recuerden que el QRS es ventrículo. Ritmo del ventrículo. Pero por estándar es el que más se usa. Empiezo a medir del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, empiezo aquí. Voy midiendo, voy midiendo. Y ahí veo yo si son de la misma distancia. Si son de la misma distancia, yo digo que son ritmo regular. Si son de diferentes medidas, entonces digo que el ritmo es irregular. Entonces, el ritmo irregular se considera anormal. Así es. Ahora, ¿podría medir yo la sonda de P a P? Sí, se puede también. Se puede hacer. Eso sería medir, entonces, de P a P. ¿Otra forma de hacerlo? Se puede hacer. Solo que ese sería el ritmo atrial. También se puede hacer. Entonces, se llama ritmo atrial. El de la P a P. Y el ritmo ventricular de R a R. Esos son los ritmos. Ahora bien, las ondas P. ¿Cómo se hace esto? Entonces, la onda P dijimos que significa la depolarización del atrio. Cuando el pulso inicia, en el nodo SA y depolariza el atrio. Eso es. Las ondas P casi siempre se ven hacia arriba. En las LID bipolares 1 y 2. En las ABF, que es una monopolar. Y de la B2 a la B6, casi en esa se ve hacia arriba. La onda P es una onda que se ve bien suave, redondita. Como que fuera el domo de un telescopio. Vean. Suave. Entonces, hay que identificar la onda P. La onda P siempre está antes del QRS. Debe de antecederlo. Son de las preguntas que usted se va a hacer. La pregunta es. ¿Las ondas P que estoy viendo están antes de cada complejo QRS? Es una de las preguntas que tiene que hacer usted. Entonces, usted dice, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿las ondas P son de forma, tamaño y posición similares? ¿Todas? ¿Son de la misma forma? ¿Similares y en tamaño? ¿Sí o no? Ahí uno contesta, ¿sí o no? Ahora, la otra pregunta es. ¿La apariencia es normal? O sea, la apariencia. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso de normal? Porque algunas van a ver que son bien picudas. A veces salen unas que son bien así elevadas. Otras son como así abotonadas. No son como el domo este que estamos viendo. Que son hacia arriba y bien simétricas. Esa otra pregunta. Eso nos va a dar algunos valores. Entonces, la onda P hay que, dijimos aquí, hay que inspeccionarla en la onda U, en la LID 1, en la LID 2 y en la B1 donde se evidencia alguna engrandamiento. Que si está crecida, el atrio izquierdo o el derecho. Ahí. Entonces, por ejemplo, en la onda 2, me voy a ir a la siguiente para que la vean. Acá. En la LID 2, que es esta, en la LID 2, es donde más clara se ve la onda P. Donde mejor se ve es en la LID 2, la P. Ustedes pueden decir P2. Ahí se ve mejor. Entonces, ahí es donde se ve si el atrio derecho ha crecido o no. Y aquí donde yo les digo, la forma. Acá no se ve una forma redonda. Sino que se ve una forma picuda. Así se llama. Pic. P-wave. O sea, picuda. Entonces, quiere decir que ha crecido. Entonces, las ondas P no debe ser más grande de 3 cuadros pequeños o 3 milímetros. En esta es más grande. Acá lo dice. Aquí lo dice. O sea, 4. Se ha pasado solo uno. Pero es más grande. Entonces, cuando es así, si es una P picuda, es un crecimiento del atrio derecho. Quiere decir que el atrio derecho está dilatado. Solamente eso. ¿Por qué usted ahorita no sabe? Solamente dice que está dilatado. P2. Recuérdense. P en el LID 2. Ahora, en el B1. Acá. B1. Es donde se ve mejor si hay un crecimiento del atrio izquierdo. B1. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Usualmente acá se ve. Si hay un aumento del atrio izquierdo. Se ve que la onda P va hacia una deflexión negativa. O sea, hacia abajo. Y ahí no debe de exceder más de un cuadrito pequeño. Aquí está más grande de un cuadrito pequeño. Son como dos y medio. Eso representa que el atrio izquierdo se ha crecido también. Entonces, son dos cosas que le dan pistas de que si el atrio ha crecido. En P2, o sea, LID 2 arriba P picuda. O en el B1 hacia abajo. Entonces, es desde la onda P. Ahora, el complejo QRS. Este también ya debíamos dicho que el complejo QRS usualmente es angosto. Es pequeño. Es el equivalente a un cuadro y medio pequeño. Máximo 3. No pasar de 3. Tienen que ser menos de 3. Cuadros pequeños. Si ustedes ven acá. Este, por ejemplo. Es pequeño. Como que uno y medio casi. Con lo que estamos diciendo. 6. 0.06. Está bien. Este está bien. Otra cosa que se le tiene que ver. También son el tamaño. Puede ir de 5. O sea, un cuadro. Un cuadro grande. O hasta 30 milímetros. Entonces, ya ese sería un QRS bien grande. Por eso digo yo que siempre la amplitud que les ponen al principio. Desde aquí está. Les sirve como de referencia. Porque ahí más o menos te sacan el aproximado. ¿Cuánto se pasa de la calibración? En este caso, yo lo medí. Este medía 18. El R. La amplitud del R hacia arriba. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para ver si el ventrículo ha aumentado de tamaño. Si está más grueso. ¿Y cuándo el ventrículo se engruesa? Cuando hay hiperfección arterial mal controlada. Porque el corazón tiene que hacer más fuerza. O sea, acuérdense que el músculo se ejercita. Crece. Los levantadores de pesa hacen peso para aumentar el músculo. Se llama la hipertrofia del músculo. Acá se ve lo mismo. Y cuando hay más grosor. Entonces, el tiempo de que se tarda el impulso en pasar es más grande. Entonces, crece. Entonces, hay hallazgos que le dan a uno una idea si el ventrículo izquierdo se ha hipertrofiado. Y esas son las medidas. Entonces, medidas combinadas. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, se mide en la, aquí lo pongo, aquí lo pongo. En la B5, B6 se puede medir y la amplitud hacia arriba. Y en la B1 y B2, la S hacia abajo. Entonces, las medidas combinadas, si son mayores de 35, ya es un criterio. Bueno, esto no lo van a tener que hacer ustedes en el examen ni en la clínica. Yo se lo estoy compartiendo como una información del electro. Pero es bueno saberlo porque le da uno una idea de dónde puede estar algunas causas de problemas. Si se ven unas ondas muy profundas de la 1 y 2 de S. Y así se miden. Solo por curiosidad miramos acá. Acá tenemos 5, 10, 15, 20. Este, este, 20. Y este para abajo. Tenemos 1, 2, 3, serían 15, 16, 17, 18. 18. Son 38. Y el criterio era, perdón, no está apuntado. El criterio era más de 35. No se ha pasado mucho, pero ya son 3 más del límite superior. Entonces, eso ya le dice que es un criterio de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ya es positivo. Ahora vemos el PR. El PR representa el tiempo que se tarda de salir del S.A., del nodo S.A. sino atrial, hasta que llega el ventrículo. Eso representa el S.R. Entonces, si lo ven acá, veámoslo, contémoslo. Acá está, acá comienza. Aquí sería. Dijimos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sería un segundo. Acá la duración. Dice que no puede ser, acá por ejemplo, que puede ser un cuadro pequeño. Pequeño. Entonces, ya esto le va a dar el criterio de anormalidad o no. Si es muy ancho, lo que les dije, podría ser un bloqueo. Si es, si es más largo. Acá, si es más claro. El PR a veces puede estar ausente. En algunos casos ya lo vamos a ver. Por ejemplo, hallazgos ventriculares como taquicardia ventriculare. O más que todo esa taquicardia ventriculare. Esto, de eso, en algunos casos los segmentos se ven ocultos. Porque va muy rápido el latido del corazón y se esconden. Ya lo vamos a ver en casos con nombre. Tenemos algunas patologías ya. Veamos acá las Lids. Recordemos que de 10 electrodos se nos forman 12 Lids. O 12, 12 ondas. O 12 trazos. Vamos a ver cuáles son ellos. Dijimos que habían 6 electrodos en el pecho y 4 en los miembros. Bueno, acá tenemos las Bipolares. 1, 2, 3. Se acuerda que estas las usamos como ejemplo para los de los altos. La Bipolar 1 va del brazo derecho a brazo izquierdo. La Bipolar 2 va del brazo derecho al pie izquierdo. Y la Bipolar 3 va del brazo izquierdo al pie izquierdo. Ahí me sale la 1, 2, 3. ¿Dónde se ubica en el electro? ¿En el lado izquierdo del papel o de la pantalla acá? 1, 2, 3. Ahora las Monopolares o Aumentadas. Esta va, por ejemplo, del centro del corazón hacia el pie izquierdo, la ABF. Ahora tenemos la ABL que va del centro del corazón hacia el brazo izquierdo. Y esta va del centro del corazón al brazo derecho. Y están justamente al lado de las Bipolares. Acá están. Y luego tenemos las Toráxicas de B1 a B6 que están también aquí ordenadas. B1 a B3. B4 a B6. Ahí están ya las dos Leads. Ahora, ¿para qué me sirve esto a mí? Me puede servir para ubicar posiciones. Y grupos de Leads me dan posiciones. Por ejemplo, la 2, 3 y ABF. Sería acá. 2, 3 y ABF. Me dan vistas inferiores del corazón. Acá. O sea, podemos decir vistas inferiores o vistas diafragmáticas. Como que fuera una cámara que ve para arriba. Así. Entonces, cualquier hallazgo en esas Leads, 3, 2 y ABF, yo lo asocio a la cara diafragmática del corazón, vista inferior. Ahora, las vistas anteriores son de B1 a B4. B1, 2, 3 y 4. Entonces, estas son las vistas anteroceptales. Acá está. B1, B2, B3 y B4. Quiere decir que cualquier hallazgo en esa zona es que está ubicada en esta parte del corazón. La cara anterior y el septum. La pared que separa los ventrículos. Luego, las vistas 5 y 6. Recuerden que las vistas 5 y 6 son bien laterales, habíamos dicho. Las 6 están en la línea axilar media, quinto espacio. Y las 5 están en la quinto espacio entre el 6 y el 4. Son vistas bien laterales. Y luego tenemos también la LID 1. Acá. Y el ABL, el de la izquierda. Estas son vistas laterales. Entonces, están acá. Cualquier hallazgo ahí, en el papel en esta zona, me dice dónde podría estar el problema que se está dibujando en el papel del electro. Esto funciona mucho cuando son, por ejemplo, infartos. Se ubica en la posición donde podría estar el área de isquemia. Las vistas. Ahora, veamos los desórdenes, las normalidades. Tenemos desórdenes, por ejemplo, que se conocen como dirriben del seno. En este caso, las vistas son, al menos las ondas se ven normales en forma. Por ejemplo, tenemos la onda P. URST. Se ve bien en forma y se originan del nodo SA, donde deben de originarse. Y qué puede pasar aquí incorrecto? Que esté muy rápido, que esté muy lento, que esté normal. O que también no se vean. Que se vea plano. Entonces, si se ve plano, sería que hay una, lo que se ha basado, sinus arrest. El sinus arrest puede ser de dos segundos o menos. Si es, si es menos de dos segundos, es una pausa. Si es más de dos segundos, es un arrest. Entonces, hay ausencia de la onda P, QRS y S y P. Se hace bien plano. También puede haber lo que se llama dirritmia del seno. Cuando hay una irregularidad, en el TS es más rápido, en el TS y se asocia a la velocidad de la respiración. Esa es la, la dirritmia del seno. Es cuando la, el ativo cardíaco cambia. Cuando usted inhala o exhala, saca, entra aire, saca, entra aire. Y eso se ve mucho en niños pequeños, en pacientes adultos mayores y en atletas. Se puede ver que se ve una dirritmia del seno. Se relaciona con el, con el ciclo de la respiración. Este es una, un sinus arrest. Porque ya tiene más de dos segundos. Habíamos dicho que un segundo son cinco. Cinco cuadros grandes. Y este tiene doce. Dos segundos y un poquito más. Si usted venga acá, venía bien todo. Y luego se, una línea isoeléctrica, plana. Eso no es normal. Y luego vuelve a, agarrar ritmo acá, vuelve a agarrar. Volve a agarrar, pero aquí es una sinus arrest. Ahora, el otro tipo es lo que se conoce como dirrimias atriales. Estas son aquellas que se originan afuera del nodo S. O sea, afuera del marcapaso natural. Son áreas ectópicas de marcapaso. Áreas fuera del seno, pero que están tirando estímulos eléctricos. Puede pasar también, ¿qué características se ve ahí? Las ondas P, ahí dijimos, pueden ser anormales en forma, verse distintas la forma. El intervalo PR puede estar muy prolongado, muy corto, y el curre S se ve normal. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta del flúter. El flúter es un tipo de ritmo que se produce en el atrio, arriba, porque el atrio está latiendo muy rápido. Entonces, esto hace que el corazón vaya rápido y el ritmo podría ser regular. Pero, veamos que otra cosa, el QRS se ve normal. Si ven acá, el QRS se ve angosto, que es lo que esperábamos. Ya habíamos dicho, menos de 12, menos de 3 cajitas. Pero, se ven estas imágenes, estos patrones, de imágenes, que se conocen como patrones de onda P en dientes de serrucho. Acá. Y, tienen algunos patrones que son como de 3 a 1. Aquí se ha 3, 1, QRS. Y, recuerden que esta es la onda T. Acá, otra, 1, 2, 3, 1. Este, 3, 1, 3, 1, 3, 1. También pueden haber otros que son 4, 1. Van a ver 4 P. Al hilo, que van 1, 2, 3, 4. Y un QRS, 4, 1. Este, en particular, es 3, 1. Entonces, QRS normal. Intervalo PR está ausente, porque no se puede saber dónde comienza y termina, porque hay 3 al hilo. No hay, entonces, son bien rápidos. Pueden ir hasta 250, bien rápidos. Luego, hay también fibrilaciones del atrio. En este caso, el ritmo es bien irregular, bien rápido. Y también vienen de la parte del atrio, fuera del SA. En estos casos, no hay contracción, sino que el, básicamente, el atrio está como sacudiéndose. El complejo QRS se puede ver normal. Acá se ve en el 2, 3, 4. Intervalo PR está ausente, porque no sabemos también dónde comienza y dónde termina. El atrio no se está contrayendo. Y eso hace que pueda existir riesgo de formación de coágulos. Y producirse un derrame, un stroke o un infarto. Muchos de estos pacientes los anticoagulan con heparina, con warfarina, para evitar el riesgo de coágulos. Entonces, el resultado es un ritmo irregular y rápido. Esta es la fibrilación atrial. Si ustedes ven acá, ya no se ve el patrón de aquel de 3-1, que vimos en el otro, que era así como 3 al hilo. Sino que se ve como irregular. Antes de llegar a un QRS. Ahora, les agregué esto, porque también esto es de la... Se ve en las arrimias atriales. Y son las que se conocen como sub-ventriculares. Esas son ritmos rápidos que involucran tejido cardíaco arriba de las de gis. ¿Y dónde está la de gis? Está al comienzo del ventrículo. Entonces, arriba de las de gis o arriba de esa zona. Muchas veces podría ser entre el ventrículo y el atrio en la zona. Es un ritmo rápido, muy rápido. Y característica es que la onda P como que se une, se mezcla con la T. O sea, si ven acá, es bien difícil decir. Por ejemplo, acá termina el QRS. Y aquí podría comenzar la T. Y se funde con la P. Entonces, la P se mezcla con la T. El intervalo PR podría ser normal, porque acá... Acá medio se ve una onda P. Miren, acá un poquito. Se recuerda que dijimos que en la onda... La onda... El intervalo PR podría ser hasta 0.20. Serían una caja grande. Y... El complejo QRS también es agosto. Si ustedes ven acá... U... Ahí se me movió un poquito. Acá. U... Tiene que ser menos de 12. 0.2. Esta es la taquicardia supraventricular. Bien característica la imagen de la taquicardia supraventricular. Ahora tenemos los ritmos... De ritmos ventriculares. Estas dirritmias también son las que se producen de ritmos que vienen afuera. No, perdón. En el área del ventrículo. Dirritmias que se originan en el ventrículo por abajo de las de His. Recuerden que la taquicardia supraventricular era arriba de las de His o arriba de ellos. Aquí abajo de las de His. Son... Tienen características bien... Por ejemplo, la onda P está ausente en ellos. Y el QRS se ve raro. Eso quiere decir bizarro, raro. Raro. Ya lo vamos a ver porque se ve raro. Algunos de ellos son la taquicardia ventricular es una. Acá se ven, por ejemplo, contracciones ventriculares prematuras tres o más en ráfaga. Como seguita. Acá, por ejemplo, en la de arriba. Si ustedes ven, todas se parecen. Todos son como que fueran así aletas de tiburón una tras otra. En la misma medida, el QRS está bien abierto. Se recuerda que dijimos que no podría ser... Tenía que ser menos de 12. Acá está... No sé ni cuántos hay acá. Como 9. Bien abierto el QRS. Entonces, no se logra ver onda P. Está oculta. No se ve. Y solo se ve un QRS bien abierto. Pero tienen todas las mismas formas. Se llama monoformi... Monoforma. Monomórfico. De la misma forma. Y luego tenemos este. Que se llama polimórfico. Porque acá se ven estas que son muy parecidas a estas. Pero acá luego cambia la forma. Se pone más puntudo. Puntudo. Luego tiene otra... O sea, tienen dobles formas. Dos formas. Son poliforma. Polimórfico y monomórfico. La taquicalia ventricular. Son ritmos bien rápidos también. Ahora, el otro es la fibrilación ventricular. Entonces, este es una emergencia médica. Incluso acá no se logra medir. No se logra tomar. El ventrículo no está contrayéndose. Sino que está como saltando. Acá se ven. Si ustedes ven, alguna forma semejan a lo que acabamos de ver en el anterior. Como de las formas de los taquicardia ventricular. Aquí se ven dos. Pero, lo que antecede aquí es un solo desorden. Acá se ve otra forma. O sea, como una taquicardia ventricular polimórfica. Acá se ve otra vez desordenado. Taquicardia ventricular. Otra forma. O sea, eso es lo que se conoce. De fibrilación ventricular. Y esta sí es una emergencia médica. Un ritmo caótico de su línea de base. Una emergencia médica. Esto puede ser un paro cardíaco en cualquier instante. Luego. Ah, este otro punto. También es bueno reconocerlo. Es lo que se conoce como punto J. Y este es el que marca el final del complejo QRS. Que es la depolarización del ventrículo. O la contracción del ventrículo. Y, usualmente, se observa un poquito situado por arriba de la línea basal. Eso del segmento ST. Está en esta zona de acá. Es lo que se conoce como punto J. J point. Punto de unión. Básicamente. La J quiere decir jump shot. Que es unión. Punto de unión. Marca el final del QRS. Y, la línea base es. Acá se ve como que se hiciera isoeléctrica. Un pedacito. Y es donde se comienza a medir el segmento ST. Que sería el final del QRS. Hasta que comienza la A. Y esto significa. Se acuerden. El final de la contracción. E inicio de la relajación del ventrículo. El punto J. Este intervalo TRR. También lo vimos en varias partes. Nos sirvió para medir el ritmo. Nos sirvió para medir las frecuencias. En las tres. En el método de los seis segundos. En la de la secuencia. Aquí vimos 300. 150. 100. Y también sirvió para el de los 1500. Para contar. Bueno, hasta acá llegaba. Esta noche, si ustedes vieron. Nos llevó dos horas revisar de principio a fin. Pero ya lo logramos. Ok. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Nos salve.